Bienvenidos a otra transmisión de este excelente simulador de vuelo. Entonces vamos a salir desde Cartago. Ok, bueno, Juez Trugo dice que el clima no está tan mal. Manizales, vamos a ver cómo nos va. Aquí está cayendo un poco de llovizna. Listo. Go back to clearance. Digamos alert. Request. Taxi departs north. Alfa Sierra y X-Ray Golf. Sierra ready to taxi. Arrendamos ya. Wait. Hola, bienvenido Roberto. Ok. Ok, taxi and hold short runway 19. Usando taxiway. Ok. Entonces salimos por la pista 19. Bueno, Juez Trugo dice que el clima está soso. Ok, soso. Bueno, vámonos. Voy a ascender a unos 6.800 pies. 6.500, perdón. Y... Listo. Listo. Overset. Alive. La lista de comandos tocaría entrar aquí en los comandos y mirar cuáles son. Ok. Rotation speed. Venga, colocamos la camarita para que se vea elegante. Y despegamos. Y despegamos. Y despegamos. Y despegamos. Y despegamos. Estos avioncitos, estos Diamond se están volviendo muy populares para escuelas de entrenamiento. Incluso en... Más que todo en Europa. Y esto es lo que me gusta. Este avión es... No, no, no... No es propulsado por combustible a Vegas, sino por Jet A. Es propulsado por combustible de aviones a reacción. Súper eso, ¿no? Es algo que me ha llamado la atención de los Diamond. Entonces yo no tengo que estar preocupándome por... Por el... La mezcla, porque todo es computarizado. Entonces no tengo que estar cambiando mezclas ni nada. Es muy bacano. Tiene una EZ, se le llama. Full Engine Electronic Computer. Que se encarga de... Hacer todos esos cálculos de performance. Estamos pasando a través al lado del aeropuerto de Pereira. Entonces... Si me decepciona un poco el clima realista. Porque le bajan mucho los FPS. De pronto está en mi computador. No es lo mejor. Entonces hay veces que trata de... De quedarse. Ahí vamos. Entonces ahí está otra vez Pereira. Entonces aquí estamos en... Aquí adelante hay mal... Hay mal clima, ¿no? Pero nos vamos a meter por acá. A mirar. Salge ahí. Y... 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 Edding. Los... Meow. Vamos a ver. Está... Está movido esto. Manizales. Listo. Manizales está por allá. Sí, menos mal que es agua. Bueno, de hecho esto es Manizales, muchachos. Ejeje. Nos entramos por detrás del San Cancio. Miren, ahí ya está Manizales. Nos entramos por detrás del... El VOR. Ahí está. El cerro está acá. Bueno. Llegamos visualito. Jeje. Sí, en... En Manizales es imposible hacer una aproximación. Tablecer una aproximación. Y él dice, mire. Llegamos a Manizales. Llegamos sanos y salvos. Pues, truco, ¿cómo se ve Manizales? Confirmanos. A ver, estoy un poco perdido. Porque pues no conozco Manizales. Bueno, el aeropuerto queda hacia allá. Donde está preciso la niebla. Vamos pasando por Manizales. Ajejeje. Manizales es pura montaña, hermanos. Ven, ven, ven. Es difícil. Es por derecha. Estamos volando bien bajito. Pero estoy con el placer automático. Para que no me... Lo recargue tanto yo. Que notas en muchas casas. Bueno, empecemos a irnos hacia el aeropuerto. ¿El aeropuerto queda por acá? ¿A ti es? Vean, aquí está el estadio. Oh, esto es el estadio. ¿Sí es el estadio? No sé. Pues truco, ayúdame. O qué es eso. O qué es eso. O eso es una universidad. No, no creo que es el estadio. El problema es que el aeropuerto como que sí está tapado. Ay, qué chingba esto. Manizales está bien bacán. A ver, en teoría donde está lloviendo es donde está el aeropuerto. Sí, donde está lloviendo es donde está el aeropuerto, muchachos. Bien, estábamos jodidos acá. Deoría el aeropuerto está acá. Pero, no lo vemos. Ah, mírenlo. Ya veo las luces. Véanlo. Bueno, pucha, está difícil meternos ahí mientras. Pero bueno, ya lo tenemos. Entonces viremos hacia la... Viremos, a la derecha. Y descendamos ahí. No nos pase nada. Sí, me puedo comunicar con el aeropuerto. Vamos a tratar de aterrizar, a ver. Pero, hagamos una cosa. Veremos. A ver si las condiciones mejoran. Vamos a probar el clima real. Sigamos viendo aquí la ciudad. Después, Estrugo es nuestro... Uy, vea, ¿ya hay un avión? ¿Es que me parece? Nuestro guía por acá. No, vea, ya hay una piscina. ¿Qué es eso, azul? Sí, probemos cómo se ve el clima. Uy, mira esa aquí como... A ver, desviémonos un poquito aquí a la izquierda. Y pasemos el cerro. Y eso es un avión. ¡Oh! A ver... A ver, ¿qué hace más? Vea, hay un puente. Pareciera como si estuviera mejorando la meteorología. Entonces, es una buena prueba a ver cómo es la dinámica de la meteorología, ¿no? Pues no creo que esté todo el tiempo así ahorita. Sigamos probando. No nos metamos así a la loca. ¡No! Aquí hay el último centro comercial. ¿Están a la Plaza de Toros? Tiene cara de ser Plaza de Toros. Vamos a aterrizar, muchachos. Listo. Vamos a colocar flaps para aterrizar. Empecemos a bajar. Pues no sé. No, yo lo que quiero es... Hago las transmisiones aquí en Twitch. Y luego... Luego paso como los resúmenes en... Entonces recuerden, aeropuerto 6800. Ahí está, sí. Entonces, miren. Ahí ya vemos la pista. Si ven, si ven cómo se aclaró más. Ya la nube se movió más hacia el sierra de la estación. Ah, qué nota. Bueno, en teoría uno no debería aterrizar así. Pero, qué nota. Antes no veíamos la pista. O sea, qué chévere esta prueba como de la... O la dinámica de la meteorología en tiempo real. Está mejor. Aquí vemos. Forto potencia. Listo. Aterrizamos. ok pero vamos miren como se movió la nube que nota alineamos vamos a ver si se nos activa el marshall y ahí se nos activó ahí nos dice coja hacia la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda me gusta el control de este avioncito a veces y ya fuimos al JFK ahí, ahí, uy, 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 bueno ahí nos dijo que lo hubiéramos frenados parking brake bien, ya llegamos no, no me gusta eso ahí, que estoy que estoy miren ese carro si, la terminal es muy diferente porque pues es un escenario default pero pues pues, guacano a ver entonces apaguemos las luces copica position va a apagar el motor no copica obviamente tenemos oil press bajo cáncer aviónica apaguémosla mmm miren que interesante eso no lo había descubierto cuando apago mi avión como yo le dije que mi vuelo era cartago manizales él ya sabe que termina el vuelo entonces me dice bueno, la fecha al avión departure time tatata e hicimos de día 10 o 9 minutos y noche se puede hacer restart back to menu o continue puede ser continue que sea